Fabulanza extraña Sueño hecho verdad Belleza y fialdad juntos hallará Más que una amistad Algo ahí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestioso Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Fabulanza extraña Canto celestial Es tan singular Que me hace cambiar Lo que estaba mal Siempre como el sol Surge la ilusión Fabulanza extraña Música inmortal Milla y bestia Milla y bestia Por favor Gracias Es momento De nuestro panel Y en esta ocasión Mi querida Edith Empezamos Obviamente con Lola Cortés Quien después de un minucioso casting Fuera elegida de Disney Para protagonizar en 1997 El musical de la bella y la bestia De nuestro país De nuestro país Así que mi querida Bella Lola Adelante por favor Muchísimas gracias Es un momento maravilloso Que es donde Se ponen a bailar ellos dos Y ella se empieza a enamorar Esta actuación que nos diste Junta las dos partes Porque en este momento La bella no canta Solo está bailando Con la bestia Y la señora Potts Es la que relata Lo que está sucediendo Y entonces lo que nos diste Fue esa sensación de Estoy vestida de amarillo Antes decían que en el teatro El amarillo era mala suerte Hasta que llegó la bella y la bestia Y se vieron que el amarillo Es de muy buena suerte Eres la bella Cantando la canción Con toda la delicadeza del mundo Y eso tiene que ser Cada personaje que tú hagas Porque yo te veo aquí Con tu pañoleta de la primera vez Eso tiene que ser Cada canción que tú interpretes Tú tienes que meterte en esa canción Y darnos lo mejor de ti Y como les dije Y algún día decírselo Dije Isabel Y me encantaría cantar contigo Sería un placer Gracias Lola Muchas gracias Muchas gracias Vamos ahora por favor Con Arturo López Gavito Qué conmovedor y qué entrañable todo De verdad que cuando escuchamos Todas estas canciones Que han formado parte De la amalgama y del amor De muchas familias Pienso en todos los valores de la academia Y lo que la academia tiene La capacidad De unir a las familias En un En una zona muy sana Y muy linda Para que todos puedan comentar Y puedan Literalmente ser felices Como felices fuimos Al escucharte Edith Porque ¿Quién mejor que Lola Te pudo haber dicho Lo que te dijo Pero entendiste perfectamente Cuál era tu papel Tú tenías que narrar Y platicar Lo que estaba pasando En una escena de amor Y lo hiciste De una manera inmaculada De verdad que Siento Siento la piel chinita Siento el corazón lleno Y te felicito Tienes que estar muy orgulloso Por lo que hiciste Gracias Arturo Vamos ahora Con Chiquis por favor Ay Arturo Yo creo que Tenemos que tener Conciertos así Porque Tu corazoncito Me encanta Me quiere hacer llorar Yo ando muy sensible Pero bueno Edith Brillaste Brillaste De una manera Tan bella Me contaste la historia Y me la creí Porque tú te la creíste Tu voz Un hombre Impresionante Esto me está fascinando Lo que están haciendo Es wow Wow ¿Pueden ser mis maestros Por favor? La verdad te felicito Gracias Muy bonito Muchas gracias Espinosa Paz Por favor Edith Esta es tu mejor noche Lo has hecho Maravilloso Y cualquier cosita Que yo te pueda decir Cualquier cosa Que yo te pueda decir Siempre Será pequeña Para todas las cosas hermosas Que te han dicho Estos personajes Tan llenos de talento Y tan llenos De buenos sentimientos Pero Yo escribí algo Para ti Mientras tú cantabas Ok Yo siempre estoy Haciendo canciones En cualquier momento Puedo estar aquí Estoy con la Imaginando música Entonces cuando te vi Estadita de amarillo Y te vi cantar Tan bella Y con esa coronita Y con esa Bueno Con ese caballero Que siempre llego Y que tienes a un lado Yo viéndote dije Si fuera Si fuera de día Si fuera de día El sol diría Ilumina tú Me voy Iluminarás Mejor Es para ti Gracias Qué honor Muchas gracias Mi princesa Por favor Mi príncipe Felicidades Qué bonita canción Pase a su lugar Por favor Gracias Muchas gracias Gracias Edith Evans Bella y bestia son De la bella Loventa Bella y bestia son Tiene mucho que ver Conmigo Con lo que soy Y quién soy Aparte de que Le tomé mucho Mucho cariño También esta canción Porque mi mejor amigo Y su esposa Cantaron esta canción En un festival Ve que el sol Saldrá Esa canción Le hizo entender Que puede ser todo Desde el día uno Me dijo Que era la bestia Y la bella Y el significado Que le dio Fue algo muy 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 cañón Me siento como Que siento que es como Un abrazo de mi casa Pues Wow Yo la veo disfrutar Cuál es la esencia De esa canción Que la gente No vale por su apariencia A veces Juzgamos mal A la gente Por su físico Y no debe ser Seamos Inclusivos O sea Que incluyamos A toda la gente Ayudar a una gente Que va en silla de ruedas Ayudar a una persona Que no ve Eso es ser inclusivo Y esa canción Es lo que nos enseña Querida Edith Cuando la música Nos remite a momentos O personas especiales Se vuelve aún Mucho más poderosa Y su magia Nos transforma Que es lo que te pasó A ti con esta canción Cierto Te transformaste Bueno te has transformado En la academia Mucho con tus energías Masculinas y femeninas Pero esta canción En particular Te transformó Cuéntanos como Así es Es verme En mis dos partes En mis dos energías Masculina y femenina Y amarlas Y hacerlas una sola Y que hoy Esta noche Van a estar aquí Las dos juntas Siempre había salido La energía femenina O la energía masculina En diferentes conciertos Y esta noche Es especial Porque hoy Salen las dos Vamos Y esta canción Ha sido parte De tu historia Y la has podido compartir Con seres muy Muy especiales Así que Unas personas Que te aman Han querido ser parte De este momento Y te mandaron Un mensajito Vamos a verlo Hola mi Diz Mi Tostadona Oye ¿Recuerdas que me regalaste Esta muñequita Cuando nosotros Íbamos a cantar La Bella y la Bestia En el África Aquí en Apatzingán Tú me dijiste Que yo iba a ser La bella más hermosa Bueno Ahora tú serás La bella más hermosa Y preciosa De todo este mundo Mi joya Mi joya De Apatzingán Y de todo Terracaliente Muchas gracias Por permitirnos Compartir nuestros sueños A través de ti Dios te bendiga Y hazlo excelente Como hasta ahora Te mandamos Un saludo Demasiado amoroso Y bien sentido Para que a través De este medio Se puedan transmitir Esas vibras Y que Dios te bendiga Siempre Te amamos Bye Chau